Amigos como pueden ver ya quedó el pollo, pollo copi y papas al romero Por ahí voy a subir después el video, el video que lo subí no en live, fue un video regular De hecho ya está, ya está en youtube el video donde está la receta de cuáles fueron los condimentos Todos desde el principio, está en el primer video, esa receta es para pollo, para res Y también para cerdo, para carne de cerdo, para res y para pollo El primer video, el que ya está en youtube, ya lo subí en youtube, la otra parte después la voy a subir en facebook Entonces ahorita estoy subiendo esto Bien, bien, delicioso, bien, eso pueden ver el primer video para que vean todos los condimentos que lleva Ya está, así es como queda Tiene un nuevo debut, ya sé que luego que lo hagan, que lo hagan Si tú quieres dar la raconta Y está, yaesos también con papas, porque la gente le gusta papas Son de las papas grandes, del aidau Adaibo, porque no dicen adai, porque es adai Jago, adai igual, que no sé cómo se pronuncie bien Yo no sé cómo se escribe, pero no sé cómo se pronuncie Ok, ese ya está, entonces se tienen que mojar media hora antes, media hora antes, después le echa sal por encima de la papa por todo alrededor y lo envuelve y así lo mete para que agarra, vaya agarrando sabor y no quede tan truncle, ese es el secreto de ella, está muy felicitos, esto duró una hora con quince minutos, una hora con quince minutos, primero le pasa cuatrocientos, cuatrocientos horas de Fahrenheit, y a la hora, a la hora le tuve que bajar, le bajaron un poquito más, trescientos minutos, primero le pasa cuatrocientos y luego trescientos minutos, se ve muy bien los números, pero ahí está, y pues para que me entiendan, vean el primer video, el primer video que está ahí subo, o a lo mejor después lo voy a subir, pero para no confundirnos, para no confundirnos, vean el primer video, está en YouTube, busqueme como David Pineda, el vocero oficial, así le pose, porque primero se estaban suscribiendo, se estaban suscribiendo al canal equivocado, no estaban en el canal correcto, se iban a David Pineda, pero a otro, entonces el vocero, porque pues doy noticias de todo el mundo, no, pero pues voy a México y salgo por ahí, videos de por allá, por eso así le pose, me lo sugirieron, y así le pose, entonces, pero está delicioso, esto de verdad bien rico, miren el primer video, para que miren todos los ingredientes, miren, esto es muy lindo, el mate, la cebolla, la papa, la papa roja, miren como se deshace, está bien, 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 bien cocinadito, y el pollo, pues hay ya de pedido a ustedes, si les quieren quitar el pellejo, pero yo le voy a poner los pellejos, es una de, me encanta, en la cámara como tiene, tiene flash, no se ve lo dorado, está, pero está doradito, por ahí, y pues allá está la otra parte, hasta allá, preparado al 100%, trabajo garantizado, que a muchos de los pellejos, y así es como queda, está súper, súper delicioso, hágalo muy bien, facilito, facilito de hacerlo, lo que lleva es, romero, romero, cebolla, jitomate, cebolla cambray, se va a regular, orégano, ajo, aceite de olivo, y ginger, o ese ginger, jengibre, como lo conozcan, y el celery, el celery se pone abajo, vean el primer video, vean el primer video, para que vean, aquí no le puse nada de agua, nada de agua, aquí es el pollo, del pollo, y del celery, el celery como cama, y le da un sabor excelente, un sabor, y está la receta ahí, ahí está, yo creo que sí lo expliqué bien, está desde el inicio, para que lo hagan, y ahí pues no compré, y no compré pollo rocesado, de verdad, y ese pollo pues nada más le echan sal, y creo que no le ponen más nada, porque no sale a nada, este pollo tiene que saber, tiene que saber rico, cuando tú lo muerdes, cuando, cuando lo masticas, para dar que sienta algo, algo rico, y el romero, el romero le da algo, le da un, le da un exquisito sabor, el romero, de verdad se los digo, háganlo, está bien facilito, para que le entiendan, vayan a YouTube, a YouTube, ahí el último video ahora, ahora mismo está en el último video que subí, o el primero, como lo entiendan, verdad, el último es, el último que acabo de subir, hace como una hora, más o menos, y pues este ya es en live, a lo mejor también lo voy a subir a YouTube, ahora ya todo se puede hacer, y pues esa es la parte, bien, bien, baratito todo, la verdad, esto es para, si le das de a una pieza a cada quien, de a una pieza a cada quien, le pone cabra, y le pone papa, y le pone arroz, el arroz pues alcanza para nueve personas, aquí está el arroz, el arroz blanco, jabón, vegetales, y pues es para nueve personas, para nueve personas, y hasta sobra, ok, y a una pieza ahora más, la papa, la cebolla, ojo y tomate, si están grandes las piezas, ahí está, si es de a una pieza pues para nueve personas, exactamente, y pues lo que yo me gasté, lo que yo me gasté, no me gasté ni 20 dólares, ni 20 dólares me gasté, yo estaba sacando la cuenta, iba, iba a 14, 75, me faltaba la cebolla, el tomate, y el cambray, pues por ahí como unos 17, 18 dólares, y tomen nueve personas, si, como unos, digamos 20, 20 dólares, y comen todos, comen todos, ya ves que el arroz, 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 ok, ahí está, entonces pues háganlo, chequen el primer video, chequen el primer video para que vean cómo, el procedimiento de lo que es, esta comida, está exquisita, está bien rica, la pueden hacer, un día antes, un día antes, y queda muy bien, yo solamente lo dejé, como una hora más o menos, lo dejé que se estuviera condimentando, que se estuviera fermentando, pero si lo dejan una noche antes, excelente, excelente, y se cocina solito, sin necesidad de estarnos volteando, si, esto se cocina fácil, se pone aluminio si no tiene la tapa, pero, esta, esta, la, la, la que está aquí, este trae su tapadera, no le tiene que poner aluminio, viene, viene con su tapadera, y es, ay, 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 todo está caliente, casi, no veas, pensé que ya estaba frío, esta es la tapadera de la olla, pues, con todo y todo va al horno, no le pasa nada, es especial para horno, esta es la tapa, comprende esta, voy a preguntar bien, como se llama la, la olla, y pues, voy a poner por ahí, para que lo compren, ya lo estén poniendo aluminio, y como le digo, lo pueden destapar 15 minutos antes, para que se dore un poquito el pollo, y si lo quieren más dorado, lo rellen y lo vamos a apagar, porque se me olvidó apagarlo, tengo mucho calor, háganlo amigos, y me dejan saber como les pareció, y si quieren, pues, mínimo unas, mínimo unas 4 charonas para llevarles, para llevarles, si lo saben, pues, yo no manejo, no me gusta manejar, tengo que pagar el taxi, para llevárselo, si lo vienen a recoger, pues, la verdad, cualquier cosa, pues, por, por teléfono, al 347-849-3832, todo lo, la, la comida para los eventos, para los eventos grandes, todo se hace en cocina grande, en restaurant, en Brooklyn, y en White Place, pero, ahorita, como nadie hace fiestas grandes, pues, aquí nada más, para casa, si, allá domingo, entregamos costillas de puerco, esos son los mismos ingredientes, los mismos ingredientes llevan, que se ocupa para puerco, para pollo, y para res, cualquier pregunta, pues, ahí estamos al 347-849-3832, y, pues, a comer, se ha dicho, buenas noches, por ahí les encargo un like, un dislike, lo que quieran, en YouTube, visitenme en YouTube, ahorita estoy transmitiendo mucho por YouTube, gracias amigos, que se la pasen bien, feliz domingo, y hasta la próxima. ¡Gracias!